Muchísimas gracias a Bob McCauley. Realmente, en un tiempo, 24 minutos para ser exactos, has hecho una exposición muy precisa y muy clara de la situación política en este momento, en ese momento, de Estados Unidos, y también nos dio una visión de cómo estaba el mundo. En estos días que hemos estado organizando esta conferencia, hemos recibido una cantidad de correos, pero muy grandes, de muchas personas que tienen conocimientos de este proceso. Lamentablemente, estas conferencias se organizan con un patrón y uno no puede incorporar a todas las personas a este tipo de conferencias. Pero sí, vale la pena destacar algo que dijo Bob hace un rato. El clandestinaje cubano, gente del movimiento clandestino en Cuba, fueron detectando, y también la ciudadanía, el movimiento de estos equipos de grandes proporciones y fueron suministrando esa información a Estados Unidos. La información, en principio, no se creyó, se puso en tela de juicio. Muchos de nosotros estábamos en Cuba en esa época, estábamos conspirando, y, por ejemplo, en San Diego del Valle, pues se podía apreciar cómo pasaban, cómo por las noches, metían a la gente en sus casas para que no vieran aquellos grandes transportes, mover esos equipos. He recibido correos electrónicos, y ahí está el Gordo Salva, y su esposa, donde el directorio fue una de las organizaciones, al igual que Unidad Revolucionaria, que suministró a Estados Unidos información al respecto. Puede haber habido otras organizaciones, no estamos tratando de soslayar ninguna, simplemente estamos diciendo lo que ha llegado a conocimiento nuestro en estos días, y que también es un conocimiento previo de hace muchos años. Ahora vamos a tener la suerte, y digo la suerte porque no siempre se dan estas oportunidades. Juan Felipe Quintero es un profesor cubano, es un analista cubano, que cuando tiene lugar esto de la crisis de los cohetes, está en una base militar del régimen cubano. Y esto es muy importante. Juan Felipe estaba en la brigada de cohetes frontales alados FKR-1, que tú me mandaste unas notas muy interesantes, que Juan Felipe va a hablar de ese tema que tú tocas en el trabajo, Diego. El capitán de esa base era Fernando Vecino Alegret, ¿no? Todos sabemos quién es Fernando Vecino Alegret, amigo de Manino. La base se llamaba la base Granja, y estaba cerca del Marier, en Pinal del Río. Con ustedes, Quintero. Bueno, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí con este público tan ilustre. Quiero decirles lo siguiente. Yo me voy a dedicar nada más que al tema de Cuba. O sea, vamos a Cuba. Vamos adentro de Cuba a lo largo de la crisis de octubre. Yo entré exactamente en los cohetes de estos FKR que se quedaron en Cuba un poco después de la crisis. O sea, en el momento de la crisis no estaba allí todavía. Entré un poco después de la crisis. Cuando la crisis, a mí me habían sacado corriendo de la ciudad de La Habana para llevarme para Oriente, porque yo estaba en la oposición en La Habana con otro amigo mío, y teníamos 13 y 14 años los dos, y estábamos acabando con la mitad de La Habana hasta donde podíamos. Y entonces, bueno, pues aquello, nuestras madres lo descubrieron y nos sacaron rápidamente a los dos. A él lo sacaron para otra provincia, a mí me llevaron para Guantánamo. Cuando yo vengo regresando de Guantánamo a los tres meses, en octubre del 62 precisamente, yo choco en la carretera, en varios puntos de la carretera, con aquellos camiones descomunales, con aquellas personas vestidas con unos monos grises muy raros. Todos eran rubios, o casi todos, salvo los casajos y de otras nacionalidades. Pero bueno, se veía que aquello era un movimiento extraño. Además, señores, los camiones aquellos eran descomunalmente grandes. Yo no entiendo, no soy, como la inteligencia norteamericana no tomó eso como algo, porque parece que no le tiraron fotografías, algo de eso debe haber pasado. Nadie pudo tirarle fotos. Pero señores, los camiones eran descomunalmente grandes. Ustedes van a ver ahora, yo les voy a dar aquí los datos tácticos técnicos de estos cohetes y les voy a enseñar allí, con una serie de fotos que traje, los cohetes. Y cuando ustedes vean los cohetes, el transportador es mucho más grande todavía que el cohete. O sea, que eso debía haberse sabido. Bueno, pues, lo que quería decirles con relación a todo esto es lo siguiente. Fíjense cuándo empieza todo este problema. Dice Rogelio García. Este es un periodista de prensa latina, que después se viró contra el régimen. La génesis de todo esto comenzó el 9 de julio, pero adivinen de qué año. De 1960. Increíble. Ese día Nikita Khrushchev, se dice Khrushchev, aquí en Occidente se ha acostumbrado siempre a decir Khrushchev, pero en ruso se dice Khrushchev. Nikita Khrushchev anunció en Moscú que los artilleros soviéticos estaban preparados para defender a Cuba con misiles. O sea, ya lo había dicho. Y lo había dicho públicamente desde el 60. Dice esto por acá también. Una sensación de seguridad invadió a los cubanos. Yo recuerdo perfectamente las calles de La Habana y todos los que estaban en La Habana en esa época, o en cualquier ciudad de Cuba, que decían todo el mundo, no, no, si los americanos vienen, los rusos tiran los cohetes. Ya había una seguridad de que los rusos iban a tirar los cohetes, porque... y los americanos no podían venir. Entonces, bueno, fueron muy pocas las personas, señores, que revelaron temor porque fuera a estallar una guerra atómica. Eso no le importaba a nadie. Una guerra atómica, ¿qué es eso? Nadie tenía la menor idea de lo que podía haber pasado en la República de Cuba, en la Florida, y en un campo enorme con relación a si se formaba una guerra. Después vamos a ver esto un poco más ampliado. Aquel día del 60 comenzó el único periodo en que los cubanos creyeron que podían contar con los soviéticos incondicionalmente. Aquel periodo pequeño, porque en el 62 se demostró que no se podía contar con los rusos nada. Ahora veigan esto. En 1980, no sé si ustedes esto lo saben, esto es un poquito adelantado, pero tengo que traerlo aquí. Fidel ya había pedido otra vez el retorno de los cohetes. No sé si ustedes sabían eso. Fidel habló con Brezhnev y le pidió que retornaran los cohetes estratégicos en el año 80. Increíble. La canción dice, ese hombre está loco, ¿no? ¿Qué es lo que dice la canción? Bueno. Y Brezhnev le contestó a Fidel Castro, pero le contestó con crudeza. Oigan esto. Nosotros no podemos combatir en Cuba, porque ustedes están a 11.000 kilómetros de nosotros. Vamos a ir a Cuba para que los estadounidenses nos rompan la cara. O sea, Brezhnev aprendió la lección. Y le dijo a Fidel Castro que de eso nada. Hay un documento inédito que publicó el diario Clarín el 17 de septiembre del 97. Vamos ahora atrás a la crisis de los misiles. Esto fue una intervención que tuvo Fidel de 12 horas, casi nada, no habló mucho esa vez, esa vez habló poquito. 12 horas nada más habló ante el Comité Central del Partido Comunista y contó todo lo que había pasado cuando la crisis de octubre. Por supuesto, el diario Clarín sacó una parte enorme, pero no pudo sacar las 12 horas. Dice así, Fidel, estas palabras de Fidel, le dice a la gente del Comité Central, los camaradas deben saber, por empezar, cómo fue tomada la decisión de instalar los misiles. Habíamos decidido tomar medidas para asegurar la seguridad del país. En esa época nos unía a la Unión Soviética más la confianza que la razón. En esa época hizo su aparición una delegación de militares soviéticos. Por eso que estaba diciendo este ilustre señor que me acaba de preceder aquí. Ahí hizo su aparición una delegación de militares soviéticos presidida por un mariscal. Era el mariscal Buryusov, comandante de las fuerzas nucleares soviéticas. Su misión consistía en proponer la instalación de los misiles estratégicos al gobierno cubano. Ahora fíjense que las decisiones en Cuba, y eso ustedes lo saben, siempre son unipersonales. El hombre manda, el hombre dice, y eso es lo que hay que hacer, y más nada, y boca abajo todo el mundo. Dice Fidel, enviaron un proyecto de acuerdo que sería publicado en el momento oportuno en el que se anunciaría la instalación de los misiles. Y si hay algo que lamento es no haber conservado ese documento porque era la nulidad más increíble que alguna vez se hubiera escrito. Su documento, el de los rusos, que no tenía nada de político, era la obra de burócratas estúpidos. Fuimos nosotros los que redactamos de puño y letra mío. Él fue el que redactó el nuevo acuerdo. El acuerdo que luego se presentó a la Unión Soviética. Lo firmamos, pero ellos nunca lo devolvieron. Nikita no era bobo a nada. Y nuestra confianza ilimitada resultó ingenuamente víctima de todas estas sutilezas que éramos incapaces de concebir. Ahora digan esto. Señores, dice Fidel, todo esto es increíble. todas estas vacilaciones, estas maneras de actuar indecisas y dubitativas conducen a problemas. ¿Ustedes están oyendo eso? Bueno, dice Fidel, no sabíamos ni cómo eran los misiles de este tipo, ni cómo había que instalarlo, ni dónde. Si hubiéramos sabido cómo eran los misiles y si nos hubieran planteado el problema del camuflaje de todo el material, qué fácil habría sido camuflarlo todo. Y ahora viene una parte aquí que es muy interesante porque él mismo lo dice y esto, en estos momentos se está discutiendo, pero ¿cómo fue esto? Dice Fidel, lo peor es que los U-2, los aviones norteamericanos espías, volaban aquí y ellos no los derribaban ni escondían los misiles. Pero fíjense que dice que es tan impresionante que la gente se preguntaba si no lo hacían a propósito. O sea, ¿estaban enseñando los cohetes allí? ¿Sabían que los U-2 volaban, que la inteligencia norteamericana podía verlo? O por lo menos así lo creían. Pero ¿estaban enseñándolos allí perfectamente? Eso es lo que dice Fidel. Dice, yo puedo asegurarle que es completamente falso todo. Fue un desastre, una falta total de previsión. Si a él le hubieran dicho cómo había que camuflajear eso, él lo hubiera camuflajeado bien. Pero parece que los rusos estaban regalándole esa información a los norteamericanos, según dice el propio Fidel. Salta Raúl y dice, Fidel, entonces convino que lo único que le plantearíamos a Hrushov sería, Hrushov, hay un problema. ¿Qué pasa si los yanquis y si Kennedy se enteran antes de que se haya hecho público el acuerdo? Hrushov, que era muy vulgar, dice Fidel, dijo, no te preocupes, a Kennedy en otras palabras lo voy a agarrar de los, eso mismo y no va a poder hacer nada. Dice Fidel Castro, desde un punto de vista estratégico era algo formidable para el campo socialista. Vean esto, señores. La presencia de misiles aquí creaba un extraordinario refuerzo a la posición soviética. A él no le importaba el pueblo de Cuba, ni Cuba, ni que la barriera, nada de eso. Si hubieran podido entrar mil misiles, mil misiles, es lo que yo le digo a Biori Usov, ponme aquí mil misiles. Le digo, mira, si esto responde a los intereses y a la defensa de todo el campo socialista, aquí estamos dispuestos a que instalen mil cohetes. Imaginen mi reacción cuando me dijeron que instalarían solamente 80, de los cuales fueron 40 nada más los que se instalaron. Cuando estalló la crisis, rápidamente estábamos en pie de guerra. Dice Fidel, dada la situación que se había creado, le damos instrucción a los representantes militares soviéticos que se encuentran en Cuba sobre la necesidad de adoptar las medidas necesarias y de manifestar vigilancia en esta cuestión. Evaluamos la posibilidad de una tentativa de bombardeo. Él estaba claro que podía haber un bombardeo, incluso dice, de destrucción y que esta tentativa hasta tuviera éxito. Nos reunimos con los representantes, con el jefe del Estado Mayor soviético, General Pliev, y les planteamos los interrogantes. Luego convocamos uno a uno a los oficiales para darles la orden, tener listos los misiles tierra aire. O sea, aquí ustedes van a ver y después yo se lo voy a dar con documento que ese famoso misil que derribó, fueron dos, le dispararon dos, al avión de Anderson fue mandado, o sea, ya esa orden la había dado Fidel, pero los rusos la reforzaron. O sea, el mando soviético reforzó esa orden y dijo, sí, avión que vuelve aquí lo vamos a tumbar. Dice por aquí, convocamos uno a uno a los oficiales, así como algunos misiles estratégicos, tener preparada la aviación, tener todo dispuesto, además había misiles tácticos, armas atómicas tácticas, o sea, él sabía que había armas atómicas tácticas y estaba en la mejor disposición de que esas armas atómicas tácticas se usaran, entre ellos están los cohetes Luna, los FKR y los bombarderos y los I-28. Defendíamos estos misiles, dice Fidel, con un afecto, con un amor increíble, él defendía esos misiles. Luchábamos por primera vez casi de igual a igual con un enemigo que nos había agredido y provocado incesantemente y nos sentíamos realmente motivados. Oigan esto señores, por favor. Por esta nueva situación, gracias a esta carta llena de resolución de principios y de derechos, estábamos ebrios por este extraordinario espíritu internacionalista proletario, tal como lo habíamos soñado. Le preguntamos a ellos, a los oficiales soviéticos, qué pensaban hacer si los norteamericanos atacaban. Hablamos de armas estratégicas, de armas tácticas, suponíamos obviamente que cualquier utilización de estas armas debía ser ordenada por la Unión Soviética y ahora viene la parte. Le pregunté a propósito de las armas tácticas a los oficiales soviéticos si en caso de invasión estaban dispuestos a utilizarlas y me hicieron comprender que si era necesario iban a utilizar las armas atómicas tácticas en caso de invasión. O sea, hasta de eso él estaba impuesto. Que de la República de Cuba, señores, no iba a quedar ni el polvo, ni la isla, nada. El mar era lo que iba a haber ahí nada más, pero él no le importaba. A Nadir, así se llamó la operación, fue una vasta y complicadísima operación militar. Involucró, oigan esto, al Ejército Rojo, Estado Mayor, Inteligencia, Regimiento de Tropas Terrestres, a la Marina de Guerra, las lanchas coheteras y muchos barcos de otros tipos que después veremos. A la Marina Mercante, que fue la que hizo todo el transporte de los cohetes y de los medios de guerra a Cuba. Al Cuerpo de Cotería Estratégico y Táctico, ahí estaban los cohetes R-12 y R-14, llamados normalmente, seguro ustedes lo conocen por ese nombre, SS-4 y SS-5. El R-12, como lo denominaban los rusos, tenía un rango de 1.050 millas de alcance. No es juego, 1.050. Pero el R-14 tenía un rango de más de 2.000 millas de alcance, cubriendo prácticamente todo el territorio norteamericano, prácticamente. Quedaba un pedacito muy pequeño afuera. Entonces, también estaban los cohetes tácticos Luna, después vamos a ver fotos de ellos, ahora mismo las vamos a ver, que tenían 30 a 40 millas de alcance y una carga de 2 kilotones. Recuerden que la bomba atómica de Hiroshima era de 14 kilotones. Estos cohetes tácticos tenían, o sea, una bomba de 2 kilotones. La defensa antiaérea, que eran los cohetes, en aquella época se llamaban S-75, ese cohete que derribó el mayor Anderson. Después, los modificaron y se llamaron B-750BK, con 30 kilómetros de alcance. Yo conocí estos cohetes en el año 68 y trabajé con ellos también. O sea, yo fui técnico de piloto automático de los cohetes FKR y después fui técnico de piloto automático de los cohetes estos antiaéreos también. Hasta el 68 que ya me fui de las Fuerzas Armadas cubanas. Y las Fuerzas Aéreas, cohetes tácticos alados FKR, que fue donde yo estuve, con 180 kilómetros de alcance, 12 kilotones de explosivos nucleares, 12 kilotones. Con 14 kilotones dejaron Hiroshima como la dejaron. Y habían en Cuba, y se los digo aquí ahora porque ya son datos que se han desclasificado hace muy poco, 80 cabezas de cohetes FKR que eran nucleares. Esto, bueno, yo pudiera hablarles de muchas cosas de estas con relación a los FKR, pero bueno, no vamos a tener tiempo para eso. Sigo. Habían 40 aviones cazas MiG-21, un escuadrón completo, el escuadrón 32. Hoy estaba leyendo yo la memoria de los rusos en esta cosa. Y los bombarderos IR-28 con un radio de 750 millas que llevaban seis bombas de 12 kilotones cada uno. ¿Se imaginan qué poder destructivo tenían esos aviones? Bueno, incluso hasta la relativamente pequeña fuerza de cuatro submarinos con torpedos nucleares, de la que hablaba mi ilustre Bob ahorita, esa fuerza de submarinos con torpedos nucleares, esos torpedos tenían un rango de destrucción de 10 millas a la redonda. En 10 millas a la redonda un torpedo de estos nucleares ruso que explotara contra un barco no dejaba nada. O sea, podía hundir una flota completa, no un barco, una flota, y habían cuatro submarinos aquí haciendo eso. Después vamos a hablar de otros datos de los R-2 y R-14, ustedes van a ver qué clase de enormidad eran esos cohetes. Bueno, vamos a ver ahora un momentico las fotos siguientes. Por ejemplo, esto es un emplazamiento que ven ustedes aquí. La resolución, como me decía el coronel ahorita, es bastante baja, pero es un emplazamiento de los cohetes rusos que estaban en Cuba. Aquí pueden ver un mapa de Cuba con todas las bases coheteriles que habían. Por supuesto, eran muchas. No tengo tiempo ahora de ir hasta allí y de enseñárselas una por una porque no me va a dar el tiempo para eso, pero ahí hay un mapa con todas las bases. Yo espero que alguna memoria se haga de esta reunión y entonces podamos dar estos datos y que ustedes los puedan leer. Ahí tienen un cohete R-14. Ese es el famoso SS-5 o R-14 que está en la cabaña. Ese es el polígono de la cabaña. Allá atrás se ve la escuela de cadetes Antonio Maceo, de esas edificaciones que están allá atrás. Y este cohete está allí como un recuerdo de la época esta de la crisis de octubre. Pero vamos a ver el R-14 allá en la Unión Soviética emplazado. Ahí está emplazado. Este cohete iba en silos porque con el alcance tan descomunal que tenía podía cubrir Europa completa. Mírenlo ahí. Otra vista del R-14 que está en la cabaña. Se darán cuenta que es un cohete enorme. Ahora les decía, el transportador de este cohete es mucho más grande todavía que el cohete porque tiene que cubrirlo. Y esos eran los camiones que cuando la crisis de octubre estaban para acá y para allá. Habían 40 cohetes R-12 y R-14 en Cuba en esos momentos. Ahí tienen al héroe. Ese es el héroe. Verdaderamente el héroe de la crisis de octubre. El avión U-2 que descubrió exactamente los emplazamientos y la base. Este es el alcance que tienen los cohetes rusos cuando la crisis de octubre y los de Turquía están allá a la derecha. Fíjense, ahí ven el avión I-28 miren el avión I-28 el rango que tenía. Pero está también bueno, le llaman S-4 que es el R-14 con sus 1050 millas. Miren hasta dónde llegaba. O sea, ese cohete llegaba a Nueva York perfectamente. Pero ahora miren el rango más grande que era el S-S-5 o R-14 miren hasta dónde llegaba. Miren hacia abajo la mitad de Brasil. Hacia arriba Canadá y lo único que quedaba afuera de ese alcance era un pedacito nada más de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta qué clase de peligro hubo en esas crisis de octubre? Otra cosa. Ahí está el R-14 por la parte de atrás. Miren qué monstruos. Un 4 el motor el motor reactivo era de 4 togueras. Y ahí tienen una comparación del R-12 con el R-14 y se darán cuenta entonces que el R-14 y el R-12 eran dos cohetes enormes. Después les voy a dar un poquito más de datos táctico-técnicos de ellos. Este es el famoso cohete FKR que yo estuve trabajando con él casi 5 años. Ahí lo tiene. arma táctica con una bomba de 12 kilotones que podía volar prácticamente bueno Hiroshima. Podía hacer otra destrucción como la de Hiroshima ese cohete que ustedes ven ahí con 180 kilómetros de alcance. Después les voy a dar una información de algo que sucedió en el año 66 que es una primicia eso aquí nadie lo sabe y ustedes se van a enterar por primera vez de esta situación que hubo en el año 66 o sea tres años después de la crisis dos años a ver 566 tres años después de la crisis con estos cohetes FKR y lo que se quiso hacer contra la Florida ahí tienen el cohete FKR por la parte de atrás ese huevo que está ahí arriba es el bloque de radiodirección yo trabajaba en el equipo de piloto automático y electricidad de a bordo de ese cohete ahí tienen el cohete táctico Luna con una bomba de 2 kilotones y el otro cohete pequeño que está de la AVA es el de las lanchas coheteras habían dos tipos de lanchas coheteras que los rusos dieron cuando era crisis de octubre una que tenía cuatro rampas de lanzamiento que la vamos a ver ahora mismo perdón no los estaba dejando ver ustedes y una que tenía dos rampas de lanzamiento este es el cohete que disparaban y que van a ver ahora disparando a la lancha cohetera ahí tienen a un 1021 volando por encima del malecón miren la cuatro bocas ese despliegue innecesario no tenían por qué vamos a artillar a la ciudad de La Habana si artillamos a la ciudad de La Habana y le empezamos a disparar al enemigo como decían ellos desde los hospitales desde los hoteles desde las escuelas nos van a responder y van a matar a civiles que no tienen nada que ver con esto señores las ciudades no se artillan nadie lo hizo en la segunda guerra mundial prácticamente la artillería estaba en otros lugares bueno y ahí tienen otra vista más de el cohete FKR que está en la cabaña en este momento y del R-14 en el en el museo de la cabaña bueno esto es un cañón un obús cañón de 122 milímetros emplazado también en el malecón miren el hotel allá atrás y así se llenó La Habana de todas esas cosas esta es una vista de los cuatro cohetes que están en estos momentos en la cabaña empezando más acá hacia la izquierda por el el naval después está el Luna el FKR y el R-14 bueno ese es el R-14 allá en la Unión Soviética pero eso lo vamos a ver después bien vamos a hablar rápidamente de esta situación yo me voy a centrar aquí ahora en las armas desplegadas en Cuba que fueron desconocidas por la inteligencia norteamericana total y completamente o sea ese cohete FKR que ustedes vieron ahí en el que yo estuve casi 5 años no lo conoció la inteligencia norteamericana ese cohete no se emplazaba como se emplazaban en un erector los cohetes estos grandes y se podían retratar desde arriba y demás ese cohete era un cohete guerrillero o sea prácticamente una batería de esas los rusos la emplazaban en 30 minutos y la tenían dispuesta para disparar a 180 kilómetros de distancia con una bomba de 12 kilotones se dan cuenta entonces los cubanos después le bajamos ese tiempo a los rusos a 15 minutos o sea en 15 minutos nosotros emplazábamos la batería y estábamos listos ya para el disparo pero eran cohetes que se estaban moviendo constantemente aquella batería era una batería móvil todo aquello se movía se desplazaba iba hasta un lugar hacia el disparo y con la misma desaparecía entonces yo me voy a centrar un poco más en esto y vamos a ver después lo que pasó con los FKR en el año 66 que es muy interesante vamos a ver un documento aquí se los voy a enseñar ahí ojalá podamos hacer eso me lo dio el centro para la guerra fría de Woodrow Wilson el año antes pasado vamos a ver un documento aquí donde si el general el mariscal Rodion Malinovsky autorizó a las tropas soviéticas que habían en Cuba a utilizar las armas atómicas tácticas en caso de una invasión sin necesidad de una orden de Moscú o sea si las comunicaciones no se podían establecer pasaba cualquier cosa el general Plieyev podía utilizar las armas tácticas o sea que si se llega a producir realmente la invasión norteamericana hubieran ya las las cabezas de los cohetes estaban montadas muchas de ellas en los cohetes las cabezas atómicas hubiera habido una verdadera guerra atómica estoy cansado de ver ya que si Kennedy dijo que si Khrushchev dijo señor ustedes saben quien dijo y quien arregló todo esto para mí en mi modesta opinión Dios porque ningún ser humano podía haber arreglado todo esto como se arregló y no pasó nada con un disparo de Makarov de uno de los barcos de esos que lo hubiera hecho un ruso a los americanos se hubiera formado la tercera guerra mundial con un disparo de un arma de guerra y habían cientos de miles de soldados armados cientos de miles de militares de todos los tipos colores y tamaños y de armas emplazadas en todas las partes o sea que podía haber pasado algo muy grave y sin embargo no pasó nada por lo tanto eso no estuvo ni en las manos de Kennedy ni de los generales ni de nadie eso estuvo en las manos exclusivamente de Dios bueno lo que quería era mostrarles rápidamente en estos momentos ajá que fue lo que pasó vamos a verlo en el año 66 porque esta es una vista de la cabaña ahí está la dancha con Somola disparando un cohete este es el cohete B750BK el anterior S-75 que tumbó o derribó el avión del mayor Anderson este es el documento que autoriza a los rusos a utilizar las armas atómicas tácticas sin necesidad de que venga de Moscú la autorización estos son los cohetes ya yéndose esto es un siglo actual en estos momentos en Cuba este es el estado mayor general que utilizaron los rusos allá en en Cuba para las armas estratégicas esto es una placa en Punta Blanca creo que se llama el lugar ese que fue otro de los lugares de emplazamiento de los cohetes otra vista con otro lugar de emplazamiento estaban los cohetes rusos otra más esto no es un cohete esto parece que es un tubo de eyección de otra cosa no es un cohete en sí bien esto que quiero enseñarles ahora que ustedes ven ahí voy a explicarles eso rápidamente en el tiempo que me queda corrí el mes de mayo del año 66 en el campamento de Manahuaco San José de las Dajas sede de la brigada de cohetes frontales alado de FKR1 o unidad militar 3441 a la que yo pertenecía el capitán de la fuerza aérea soviética Vladimir Bogdanov que fungía como mi asesor técnico me pidió que le acompañara al laboratorio de piloto automático en el que ambos trabajábamos me sugirió que estudiéramos la posibilidad de engañar oigan esto engañar al dispositivo que actuaba como corrector de altura de vuelo del cohete FKR o sea un aparato que se llamaba KB6 o corrector de altura para lograr que el cohete cuya altura se desarrollaba entre 550 a 950 metros ese era el techo de él donde el cohete volaba alcanzara un mínimo de 50 metros o sea poner el cohete a volar a 50 metros y un máximo de 1450 empezamos a calcular lo que había que hacer y como poseíamos un set de pruebas que estaba montada con los 7 bloques de piloto automático pues hicimos todas las pruebas correspondientes y empezamos a regular aquí y regular allá y logramos después de varios ensayos poner a volar el cohete apenas a 50 metros de altura por esos días especialistas de motor y fuselaje de la fuerza aérea cubana habían realizado distintas pruebas para montar tanques de combustible adicionales debajo de las alas del FKR eso que ustedes ven ahí son cálculos que estuvimos haciendo el asesor yo con relación al cohete a ver cómo engañábamos al KBCI al corrector de altura para poder establecer esa altura de vuelo y voy a ponerle rápidamente el FKR1 otra vez ahí para que lo vean mírenlo ahí ahí está entonces decía estaban buscando montarle tanques de combustible adicionales debajo de las alas a ese cohete que ustedes ven ahí para duplicar su alcance y llevarlo a unos 360 o más kilómetros pero sin la guía de radio porque este cohete se guiaba por radio ya después de los 200 kilómetros la curvatura de la tierra no permite que la guía de radio se siga manteniendo entonces ya el cohete ya pasa a ser una bomba volante sin ninguna guía de radio y entonces como si fuese un avión kamikaze que se haría caer sobre el blanco mediante el bloque temporizador eso tenía un temporizador se graduó el temporizador y se le daba la orden 2 o la orden de picada al tiempo que se le pusiera fíjense en esto con estos tanques y a 50 metros de altura de vuelo este cohete era indetectable para los radares no podían detectarlo los radares de la Florida o sea ¿de qué estamos hablando? digo yo ahora como todo se hacía bajo el muy estricto régimen especial de seguridad que imperaba en la brigada no había nada que preguntar ni que compartir con los otros especialistas ahí nadie podía hablar con nadie yo no podía hablar con el técnico de fuselaje ni el técnico de fuselaje podía decirme nada a mí o sea todo el mundo tenía su régimen especial de seguridad y nadie podía hablar con nadie ahora pasado muchos años de aquello y conociendo las declaraciones por ejemplo del general del Pino acerca del inmenso deseo de Fidel Castro de poseer un arma o una vía que le permitiese alcanzar profundamente el territorio de la Florida incluyendo la planta nuclear de Tortipo y según del Pino todo parece indicar que desde aquella lejana ocasión de la que nos separan 45 años eso fue en el año 66 existía la presunción de intentar aceptar en un momento dado un golpe que tenía contra territorio norteamericano ok y porque de otra manera sería muy difícil explicar todo esto que yo les he relatado así que bueno esto es una primicia de esto no se había hablado nunca es algo que ahora se conoce pero la historia es muy larga muchas gracias a ustedes gracias gracias gracias